Yo querido Miguel, son las 8 y un minuto de la tarde, estamos dentro de esta semana de evento transformatuvida.com y hoy tenemos a Miguel Camarena con quien vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos que es el tema de desarrollo personal y salud. Así que dejadme que diga dos o tres cositas de Miguel Camarena, digo dos o tres cositas de por qué hacemos este directo y arrancamos con un montón de temas que hemos preparado Miguel y yo. ¿Quién es Miguel Camarena? Además de una persona a la que aprecio y respeto, aprecio por la calidad humana y respeto por la calidad de su trabajo, además es campeón de España y medellista nacional nada más y nada menos que 10 veces, internacional dos veces. Además tiene un libro, best seller, 7 claves para perder peso definitivamente y cuando le he preguntado de que se encontraba orgulloso me ha dicho que me ha gustado que se encuentra orgulloso tener más de 10 personas en Miguel Camarena. Salud, así que Miguel bienvenido y gracias por acudir a la llamada y a la selva de Instituto Pensamiento Positivo de esta divulgación que estamos haciendo de desarrollo personal. Bienvenido a Instituto Pensamiento Positivo una vez más. Muchas gracias Sergio de corazón, yo la verdad que te aprecio muchísimo, ya lo sabes y me siento súper afortunado, súper agradecido y muy feliz de estar aquí. Vamos a aportar todo lo que podamos este ratito, vamos a pasarlo bien y bueno dar las gracias de corazón también a todas las personas que nos están viendo porque podrían estar en cualquier otro sitio, así que muchas gracias por estar aquí. Pues venga, vamos a por ello. Hago un pequeño recordatorio de por qué hacemos este directo y entramos. Este directo forma parte de Evento TransformaTuVida.com que vamos a estar, es un evento en el que vamos a estar durante todo el mes de junio compartiendo información de desarrollo personal. Las personas que quieran unirse a este evento tienen que ir a Evento TransformaTuVida.com y se apuntan a una formación gratuita de 4 vídeos con casi 4 horas de un curso de desarrollo personal, una película que he grabado de desarrollo personal. Aviso, disclaimer, al final del cuarto vídeo se da la oportunidad de quien quiera unirse a masterdedesarrollopersonal.com que lo puede hacer, pero las otras 3 horas y pico son contenido puro de desarrollo personal. Abrimos edición de masterdedesarrollopersonal.com en julio y por eso estamos divulgando desarrollo personal todo este mes de junio. Miguel, vamos al lío. Cuando preparábamos este directo, la relación entre desarrollo personal y salud, nos salía un tema que era la importancia de cuidar de la salud y hablábamos de que muchas veces hablamos de desarrollo personal como que nos vamos al mundo de las emociones, al mundo de las relaciones, al mundo de la espiritualidad, pero es como que obviamos el tema de la salud y a mí me parece como tan evidente, de hecho, mira, esto no lo hemos hablado tú y yo nunca, pero yo siempre tengo la tendencia a pensar que cuando uno hace un proceso de desarrollo personal, en realidad por donde debería empezar es por el cuerpo, porque si no tenemos salud, si no tenemos energía, todo el resto del desarrollo personal se terminará por caer. Así que mi primera pregunta para ti es, oye, defiéndeme, más que una pregunta es una petición, defiéndeme la importancia de cuidar del cuerpo y de la salud entre las personas que les interesa el desarrollo personal, Miguel. Hay una frase que me encanta que dice que quizás la salud no sea lo más importante, pero sin ella todo lo demás es nada y realmente podemos tener a la pareja más maravillosa del mundo y si no tenemos salud y no tenemos energía para poder ir a dar un paseo con él o con ella el fin de semana, pues de nada, sirve al final, no vamos a disfrutarlo plenamente. Podemos tener todo el dinero del mundo y tener todo lo que queramos a nivel de abundancia, de, yo qué sé, chalets, yates, cochazos, pero si ni siquiera tienes salud para poder disfrutarlo, ¿de qué sirve? O puedes tener todo lo que quieras en tu vida, que si no lo acompañas de salud, no vale para nada, al final no vamos a poder aprovecharlo y disfrutarlo. Pienso que estamos en esta vida para ser y para disfrutar, lógicamente, y para mí el cuerpo es el templo del alma. Entonces, si de verdad queremos tener un buen desarrollo personal y el alma está en el cuerpo, ¿cómo narices no vamos a cuidar esta primera casa que tenemos? Es que, bueno, la primera casa es el cuerpo, la segunda casa es la casa en la que vivimos y la tercera es el planeta. Habrá que cuidar todas las casas que tenemos. Es lo que yo pienso, no sé qué pensarán las personas que nos ven. Que nos lo pongan por ahí y lo vamos leyendo ahora. Hay un concepto que a mí me gusta que manejas, Miguel, que es el tema de que no tenemos adherencia a cuidar de la salud, es como que de alguna manera no nos vinculamos a cuidar de nuestra salud, porque según tus palabras y leo literalmente lo hacemos por odio a uno mismo y no por amor a uno mismo. Explícanos esto, porque yo creo que quien más quien menos entre todas las personas que nos están escuchando ahora, seguramente habrá personas, de hecho estoy seguro que habrá personas que habrán dicho venga, me voy a cuidar, pero tres meses después se nos olvida, venga, no voy a comer tal cosa y tres meses después se nos pasa, voy a hacer deporte y un año después eso ha quedado olvidado. Bueno, háblanos de esto de cuidar el cuerpo desde el amor o cuidar el cuerpo desde el odio, por favor. Muy buena pregunta y me encanta además que saquemos el tema porque yo veo que la mayor parte de las personas que deciden empezar a mejorar su salud o su físico, muchas veces es por miedo o por odio a uno mismo, decir odio mi cuerpo, no me gusta este cuerpo que tengo, voy a cambiarlo. Y ya iniciando algo desde el odio, lo que va a ocurrir es que vamos a tener estrés en el proceso, si hay estrés se eleva el cortisol, que es la hormona del estrés que se conoce, si se eleva mucho el cortisol va a afectar a nuestro descanso, dormiremos peor, eso va a afectar a otras hormonas como grelina, lectina, que son la del hambre y la saciedad, vamos a comer de más, la grasa rebelde se volverá más rebelde, o sea, simplemente el desde donde tomamos la decisión va a repercutir directamente en los resultados que vamos a obtener. Entonces, yo animo a las personas a que se cuiden a nivel físico, mental, emocional, a todos los niveles, por amor a uno mismo. Y oye, empezar diciendo, vale, yo me amo, amo el cuerpo que tengo y aunque amo el cuerpo que tengo, voy a entrenar para el cuerpo que quiero, si es por un motivo estético, que también es perfectamente válido, si alguien quiere entrenar por motivos estéticos, es genial, pero primero vamos a amarnos y con la salud es igual. Hay mucha gente que busca cuidarse por miedo, miedo a enfermar. Oye, ¿y por qué no cuidarse por amor a uno mismo y por dar lo mejor a nuestro cuerpo? El otro día en uno de los directos, el que hiciste la alimentación, me encantó, hablaste de que la célula de oreja se llega a crear con lo que comemos, me encantó. Y cualquier célula al final, entonces, oye, vamos a nutrir nuestro cuerpo, vamos a darle lo mejor desde el amor a uno mismo, no desde el odio. Y pienso que ahí es donde está uno de los mayores fallos a día de hoy en la sociedad, que veo mucho que todo el mundo odia su cuerpo. Y ojo, lo entiendo perfectamente, porque los cuerpos que hay en las revistas son totalmente falsos. O sea, primero, que hay un montón de retoques por todos lados en esas fotos y también hay muchas operaciones muchas veces. Entonces, estamos buscando algo que es imposible y la gente se frustra, dice, es que no voy a llegar. Entonces, tengo que comer menos y tengo que hacer esto otro. Y aún así es que no vas a llegar porque o te pones Photoshop directamente o va a ser imposible. De hecho, hay incluso muchas modelos que se han llegado a mosquear con revistas porque estaban en portada y no se reconocían. Entonces, ¿qué sociedad estamos creando cuando estamos creando unos ideales que no se pueden alcanzar? Entonces, eso favorece muchas veces el odio a uno mismo. Yo animo a que las personas se amen más, eso lo primero. No centrarse en lo que sentimos que no nos gusta, sino centrarnos en lo que agradecemos y amamos de nuestro cuerpo y empezar a poner el foco ahí. Y desde ahí ya cuidar la alimentación, el ejercicio y todo lo demás. Y fíjate qué interesante, Miguel, esto que dices porque hay una frase que tiene mucho sentido cuando hablamos de desarrollo personal y es esta frase de que aquello a lo que te resistes persiste. Y está basado en el mismo principio que podemos poner en el lado positivo. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si me enfoco en algo que quiero, se expande. Pero ojo, porque si me resisto a algo que no quiero, también se expande. Entonces, cuando nos resistimos al cuerpo que tenemos, cuando nos resistimos a lo obesos que estamos o a lo flacos que estamos o a lo bajos o a lo altos que somos, de alguna manera es como que eso se hace más grande porque hay un principio universal que dice que aquello en lo que enfocamos nuestra atención tiende a hacerse más grande. Y fíjate qué interesante esto porque en realidad lo que pasa es que lo hacemos desde el odio. ¿Correcto? O sea, es como me odio porque estoy gordo, porque no estoy musculoso, por la razón que sea, cada uno con lo suyo. Pero claro, desde ahí lo que hacemos es que hacemos que eso se haga más grande en realidad. Sí. Y realmente cualquier cuerpo es perfecto. Sea como sea ya, es perfecto. Ya está, es perfecto. Así es. Lo que podemos hacer es amarlo y cuidarlo. Pero desde el respeto a uno mismo y desde el amor a uno mismo. Digo también desde el respeto porque mucha gente hace locuras. Y hace dietas que son muy salvajes, por ejemplo. O entrenamientos hasta que quedan exhaustos, no se pueden ni mover luego en 4 o 5 días. Entonces, oye, vamos a cuidar el cuerpo desde el respeto y el amor a uno mismo. Para mí eso son las máximas. Y cuando hablas de respeto hay un concepto que tú y yo hemos charlado en ocasiones, Miguel, que es el del suicidio lento versus el suicidio exprés. Entonces, de hecho, nuestra legislación llega incluso a castigar el suicidio exprés, que es una cosa como muy graciosa. Pero fíjate que el suicidio lento está incluso promovido desde los medios de comunicación. Entonces, me gustaría que nos explicaras la diferencia entre los dos tipos de suicidio, ¿no? El suicidio exprés y el suicidio lento. Y por qué uno de ellos tiene buena prensa, tiene buena reputación. De hecho, hay un tipo de suicidio que está alentado. O sea, es como, de hecho, si no participas del suicidio lento, hasta en ciertos grupos te pueden llegar a excluir, ¿verdad? De alguna manera te sacan. Uy, se me acaba de perder tu conexión con Instagram. Justo te iba a decir, no sé qué ha ocurrido. Instagram está dando algún fallo últimamente. Me voy a unir de nuevo en Instagram. Y yo te acepto. Y mientras tanto, seguimos hablando, si te parece, del suicidio lento y del suicidio rápido. Perfecto. Genial. A ver... Hago un recordatorio, Miguel. Mientras lo pides, mientras me pides entrar, recuerdo que estamos hablando con Miguel Camarena. Hoy ya estamos hablando de la relación entre desarrollo personal y salud. Estamos dentro del mes de preparación del evento transformatuvida.com. Si aún no formas parte, te invito a que te unas, mientras Miguel Camarena nos vuelve a pedir en Instagram que entremos. Y si no le puedes dar, Miguel, pues seguimos en YouTube y todos están amigos. No me aparece tu invitación en un momento, pero estoy seguro de que lo hará en los próximos segundos. Así que cuando lo haga, hablaremos de la diferencia entre el suicidio exprés y el suicidio lento. Y si no, probablemente por aquí yo te pueda invitar, probablemente, de alguna manera. Sí, vamos a entrar aquí. ¿Sí? ¿Me pides tú entrar? Sí, sí, sí. Voy a actualizarlo. Bueno, mientras tanto. A menos llevan 10 minutos y ya han aportado mucho. Pues prepárate, Álvaro, porque no llevamos ni el 10% de todo lo que hemos preparado para compartir con vosotros. Hoy hemos, Miguel y yo, hemos acordado que vamos a hacer una llamada a la salud. Hemos acordado que vamos a hacer una llamada a cuidarnos. Hemos acordado que vamos a hacer una llamada a la vida. Lo que pasa es que esta llamada a la vida, yo no consigo ver tu invitación. No sé por qué Instagram se me ha quedado. Pido paciencia a todas las personas que están en YouTube. Tenemos un montón de temas. Vamos a hablar de las diferentes facetas de la salud. Vamos a hablar de cuatro enfoques de la salud. Vamos a hablar de por qué es realmente importante hacer entrenamiento. Vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Siempre y cuando consiga ver la invitación de Miguel. ¿Me la has mandado ya, Miguel, la invitación? A ver, sí. A ver, pues si me la has mandado, tienes que salir por aquí. Listo, enviado. Enviado, vamos a ver. Me da un fallo, no sé por qué. Bueno, mientras tanto, yo animo a las personas que estáis en el chat que os apuntéis al super evento que ha organizado Sergio. Mira, Miguel, aquí estás. Ver perfil, restringir, bloquear, eliminar, ocultar. Ay, pues no te puedo invitar yo a ti. A ver, qué raro. Bueno, le damos 30 segundos más. Sí, si no seguimos. Es como que no termina de cargar. Es muy raro. He estado haciendo antes directo. No te preocupes. Seguimos en YouTube, ¿te parece? O sea, mira, para las personas que están en Instagram, ¿no? Porque es que si no me mandas para no seguir haciendo perder tiempo a las personas que entienden, estoy seguro que estamos en directo y que estas cosas pasan, pero por, bueno, por no demorarnos con esto. Si te parece. Perfecto. Venga, pues seguimos. Voy a cerrar aquí. Amigos, en Instagram, adiós, adiós. Nos vamos a YouTube. Nos podéis ver en YouTube en el canal de Instituto Pensamiento Positivo. Ahí seguimos. Amigos, chao, chao. Nos vemos en el canal de Instituto Pensamiento Positivo. O, bueno, espérate, lo dejo aquí con el altavoz y mejor que se oiga algo a nada. Miguel, seguimos por aquí. No te preocupes. Estupendo. Vale, perfecto. Seguimos por aquí. Miguel, la diferencia entre suicidio lento y suicidio asistido. Cuéntanosla. Genial. A ver, que no se les oiga doble a ellos. Listo. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Diferencia entre suicidio lento y suicidio rápido. Esto es algo que a mí me choca muchísimo porque la sociedad está muy mal visto, que una persona decida suicidarse de hoy para mañana, pero está muy bien visto que haya personas que decidan suicidarse lentamente. ¿Qué es esto del suicidio lento? Pues esas personas que están todo el día fumando, por ejemplo, no cuidando nada los pensamientos, no cuidando nada lo que ven, las relaciones, no cuidando nada de nada la alimentación, solo comiendo comida ultraprocesada. Y que además de eso, encima lo comparten con otras personas y te animan y te dicen, oye, ¿y por qué no te fumas otro? ¿Y por qué no te comes esta hamburguesa de este lugar conmigo? Entonces incitan incluso a ello. Y me parece sorprendente que el suicidio rápido esté mal visto y el suicidio lento esté muy bien visto y tan aceptado en la sociedad. Pero claro, eso también es cierto. Claro, esto tiene que ver con que el suicidio lento es muy rentable. Tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones de esto. En IPP puedes hablar libremente, igual que lo haces en Miguel Camarena Salud. Pero yo creo que es hora de que pongamos sobre la mesa un concepto que creo que es fundamental. Y es darnos cuenta de que una persona enferma, no muerta, sino enferma, es una persona rentable para muchas industrias. Y que hay una especie de confabulación, no sé si decirlo así, pero desde luego un silencio sospechoso entre las industrias por un lado alimentario y por el otro lado farmacéuticas. Y a mí me gustaría que tú expresaras esto, porque yo esto lo he expresado en muchas ocasiones y hay veces que se me queda la gente así mirando como diciendo, ¿llevará razón o no? Y me gustaría, Miguel, que además es tu área de expertise que nos hablaras de esto. O sea, que hablaras del problema que hay con que las personas enfermas son rentables. Sí, realmente una persona enferma que tenga que estar tomando pastillas toda su vida, por ejemplo, es muy rentable, no solo para una industria, sino para muchas, muchas veces. Entonces hay que tener en cuenta que hay empresas que lo que quieren es ganar dinero. Ya está, no quieren que tenga salud, quieren ganar dinero. Hay empresas que no quieren que se cuide el planeta, quieren ganar dinero. O sea, pongo un ejemplo, ¿qué sentido tiene que una hamburguesa en algún tipo de restaurante te cueste un euro o dos euros o tres euros? ¿Qué coste hay ahí realmente? O sea, ¿cómo puede ser que esa carne que está en la hamburguesa, que ha habido que alimentar a una vaca, ha habido que transportar, ha habido que pagar a un montón de personas en el proceso? ¿Qué ocurre ahí para que ese trozo de carne de vaca esté realmente en la hamburguesa? ¿Por un euro, dos euros o tres euros? Entonces que nos preguntemos, porque tiene que ser muy rentable para que se puedan poner esos precios. Y hay un coste medioambiental, un coste muchas veces incluso humanitario y de salud muy alto. El hecho de ingerir ese tipo de, no me gusta llamarlo alimentos, me gusta llamarlo comestibles, porque se comen pero no alimentan. Además son comestibles que enferman. Luego cada uno decide si de vez en cuando lo toma, si no, eso es elección de cada uno. Pero hay que entender que hay un coste también medioambiental, por ejemplo, y a otros muchos niveles. Yo, por ejemplo, soy una alimentación 100% vegetal desde hace más de 8 años ya. No me gusta etiquetarme como vegano porque siento que las etiquetas muchas veces nos dividen más que nos unen. Pero sí que sigo un estilo de vida, se podría llamar vegano desde hace más de 8 años. Y una de las razones es también por cuidar los animales, el planeta, la salud. Y efectivamente lo que pienso es eso, que muchas veces está muy bien visto el suicidio lento y es muy rentable a muchas personas. Entonces que nos preguntemos qué tipo de sistema, por qué tipo de sistema queremos votar. Porque cada vez que ponemos dinero en algo estamos votando realmente. Cada vez que tú pones dinero en comida ultraprocesada, estás votando ese sistema. Cada vez que pones dinero en el mercado de tu pueblo, por ejemplo, o el mercadito de tu barrio, donde le pagas a ese hombre o esa mujer que cada vez que te da la fruta te pone una sonrisa, pues estás favoreciendo ese sistema. Entonces cada uno decide qué sistema favorecer con su dinero, que no deja de ser con su energía y su voto diario. Efectivamente. Yo en mi libro, en mi último libro, Libertad Financiera, hablo de la diferencia entre este sistema que nos proponen de una persona, un voto, que no me parece que esté ni mal, que si funcionara de verdad, pero sostengo que es mucho más eficaz un euro, un voto. Porque cada euro que gastamos en realidad es una apuesta por el mundo que queremos ver. Así que coincido completamente contigo. Miguel, ¿qué tendría que hacer una persona que quisiera convertirse en su propio ministro de salud? Una persona que se diera cuenta de que no puede seguir delegando. Mira, esta idea es que yo insistimos tanto en esto en Instituto Pensamiento Positivo, en el masterdesarrollopersonal.com, rollo, no puede ser que delegues tu educación a terceros. No puedes delegar tu educación y mucho menos la de tus hijos a un ministro de educación. No puedes delegar tu salud y mucho menos la de tu familia a un tercero. A mí me gustaría saber qué propuesta rápida harías tú, así como para darle tres pinceladas, a una persona que quisiera convertirse en su propio ministro de salud. ¿Qué le propondrías? Sin duda, hay que formarse y hacer posible con los mejores. Yo no conozco a nadie que diga, oh, y tengo una caries, me duele esta muela, voy a solucionármelo en casa, voy a coger este cacharro y este otro y voy a solucionarlo. No se nos ocurre, vamos al dentista que para eso ha estudiado y eso no lo puede solventar. Entonces, hay veces que creemos que si estamos mal emocionalmente, tenemos que ser nuestros propios psicólogos. Creemos que si tenemos que mejorar la alimentación porque lo sentimos así, tenemos que ser nuestros nutricionistas. Que si queremos hacer ejercicio, tenemos que ser nuestros entrenadores. Pero al dentista vamos. Entonces, acudir a profesionales que, por lo que sea, igualmente no quieres delegar esa responsabilidad en otro y quieres aprender de verdad, pues el máster de desarrollo personal me parece maravilloso y que es algo que, vamos, que todo el que quiera y pueda que se una, lógicamente, porque al final, por ejemplo, yo en la área que he aportado, toda la parte de mejorar el entrenamiento, sobre todo, he puesto ahí lo mejor de lo mejor que sé. Es decir, cuando alguien entra, encuentra en mi asignatura todos los conocimientos de los últimos 12, 13 años que yo he tenido, la experiencia de más de 10.000 alumnos que hemos tenido y clientes, en Miguel Camarena Salud, personas que han mejorado su salud, todo lo que funciona está ahí. Entonces, ¿para qué alguien va a estar 10 años estudiando lo que yo he estudiado? Si ahí lo tienen mucho más rápido. Yo pienso que al final hay que invertir en estar con buena gente, eso es lo más importante, que sepan lo que hacen, que ya hayan demostrado, que son ejemplo de lo que predican y además de eso que hayan echado una mano a otros a mejorar en el área que sea. Y además ahorrarnos todo ese tiempo, como digo, ahorrarnos ese tiempo, quebraderos de cabeza e invertir en formación, para mí es la clave. Yo en muchas cosas, Miguel, he acertado en mi vida y en otras muchas me he equivocado, por supuesto. En una que he acertado es en el crecer siempre y en el formarme siempre y en el desde muy joven apostar por mi autocrecimiento. En eso he acertado y ahora déjame que sea humilde. Una en la que me he equivocado. Me equivoqué durante muchos años en no contratar más talento, en no pagar más profesionales, en no ahorrarme tiempo pagando a personas que sabían aquello que yo tenía que aprender. Entonces, la vía del autodidactismo está muy bien, sobre todo cuando uno arranca. Normalmente hay que arrancar por ahí. Yo he arrancado y mi tendencia natural es a seguir siendo autodidacta, como sabes. Pero es verdad que cuando pides consejo, pides ideas o compras talento o tienes un mentor o compras formación o da igual, vas mucho más rápido. Y yo puedo decir que en esto durante muchos años me equivoqué. También lo digo públicamente por si a alguien le resulta de utilidad. Oye, vamos a seguir avanzando. Miguel, vale. Ya sabemos que es importante cuidar de la salud. Ya sabemos que hay que tener el enfoque de la salud por amor a uno mismo, no por odio. Ya sabemos que hay que jugar a favor de la vida en la salud. Hemos hablado de la diferencia entre el suicidio lento y el express. Ya sabemos que es rentable que una persona tenga mala salud para determinadas empresas. Ya sabemos que tengo que ser mi propio ministro de salud. Vale, pero vamos a bajar esto a tierra. Entonces, básicamente, cuidar de la salud, básicamente son 5 áreas. ¿Correcto, Miguel? ¿Nos las enumeras? Sí, para mí la salud, quizás, yo no tengo la verdad absoluta, eso que quede claro, cada uno tiene su propia verdad. A mí lo que me ayuda es saberlo así, que todos tenemos salud física, mental, emocional, energética y espiritual. Y que estas 5 áreas, pues hay que cuidarlas si queremos realmente estar bien y tener una vida equilibrada y plena. Al menos esa es mi experiencia. 5 áreas. Hoy solo vamos a entrar en el masterdesarrollopersonal.com, entramos en todas. Hoy vamos a entrar en tu área de expertise, el área en la que eres profesor en el máster y es en la parte física. Y aquí yo sé que tú propones acercarnos a cuidar de lo físico, rebobino por si alguien se ha perdido. Oye, hablamos de salud y hablamos de salud global, lo emocional, lo espiritual, lo mental, lo energético y lo físico. Pero hoy nos vamos a centrar en lo físico. Dentro de lo físico, tú dices, Sergio, para tener buena salud física hay que trabajarse 3 puntos, ¿correcto? Vamos a coger papel y boli y vamos a por ellos. Explícanos cuáles son estos 3 puntos, Miguel. El primer punto es la actividad física. De hecho, es muy importante. Lógicamente los otros dos lo son. Pero para mí la actividad física es clave. De hecho, el ser sedentario muchas veces se tiene peor salud que una persona que se mueva y coma mal. Es decir, que moverse y comer mal es mejor que no moverse y comer bien. Puestos a elegir, lógicamente lo que hay que hacer es cuidar las 3 parcelas. Pero bueno, es para resaltar esa importancia. La actividad física, en inglés se llama NEAT, NEAT, que viene a ser toda actividad física que no se engloba dentro del entrenamiento. Y básicamente es ese entrenamiento no planificado. Como por ejemplo, dejar de usar escaleras mecánicas y ascensor e ir por las escaleras normales. Por ejemplo, mi cerebro nunca ve, mis ojos nunca ven escaleras mecánicas ni ascensor. Es algo que ocurre ahí, que yo allá donde voy, solo veo escaleras normales. Y siempre voy subiendo y bajando por escaleras normales. Aunque sea un cuarto, un quinto, un séptimo, el que sea. Para mí el ascensor y las escaleras mecánicas no existen. A no ser a lo mejor que tenga que llevar varias maletas. Bueno, pues las maletas al ascensor, pero yo andando. Otro tip para mejorar esa actividad física diaria es si vamos a la oficina o donde sea, normalmente en coche o en metro, en bus, de la manera que sea. Si vamos en coche, aparcar un poco más lejos para obligarnos a caminar. Que vamos en metro o en autobús, bajarnos una estación antes. Así, sumamos unos cuantos pasos. También, al ir a hacer la compra al mercado, que ojo, esto es otro tip, recomiendo ir al mercado y no al supermercado, siempre que se pueda. Ir caminando con el carrito de la compra y luego volver caminando, no ir a todos los sitios con el coche. Otro tip para hacer actividad física. Pues mira, imagínate que a ti te encanta ver todas las noches un capítulo de una serie. Y es maravilloso, genial. Pues te pones ahí por la noche, vas a ver tu capítulo, pero ¿qué me dices si te digo que yo te animo a poner una bicicleta de spinning, por ejemplo, en el salón? Que te ocupe poquito o otra cosa. Puede ser algo que una cinta de caminar, por ejemplo, que también las venden y están muy bien. Y así siempre te pones tu capítulo, pero lo asocias a caminar un poco, aunque sea en el salón o hacer algo de bici. Eso es actividad física al final, es a ritmo muy tranquilo. Ese es el primer punto. ¿Cuánta actividad física tengo que hacer, Miguel, para estar...? Bueno, va a depender de la edad, va a depender de varios factores, pero dinos una idea global para que nos pueda ser útil esto. O sea, ¿tengo que bajarme una parada antes, andar 500 metros y ya está? ¿Tengo que hacer 5.000 metros, 500? ¿Tengo que subir 3 pisos, tengo que subir 30 pisos? ¿Cuánto tengo que hacer al día? Pues fíjate, voy a hacer primero un inciso en lo que has dicho por la actividad física. O sea, para mí, toda aquella persona que tenga entre, no sé, 15, 16 años y 120, debería hacer la misma actividad física, que es mucha, toda la posible. De hecho, yo conozco a Manuel, es una persona de 80 y pico años, ya creo que tiene 83 años. Empezó a hacer deporte a los 55, a día de hoy hace carreras y a muy buen nivel. Incluso tiene récords de España, internacionales y demás, con 80 y pico años, corre súper bien. Eso es un ejemplo claro de que realmente la edad muchas veces, el estar peor físicamente, no es porque pasen los años. Es porque lo que no está en uso desaparece. Ya se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, hay que usar el cuerpo, hay que moverse, hay que todos los días hacer toda la actividad física que se pueda. Sí que hay un mínimo que si lo medimos en pasos, 10.000 pasos al día, que vienen a ser a lo mejor unos 7 kilómetros caminando. Que no es tanto, realmente con caminar un poquito cuando te levantas, antes o después de comer y antes o después de cenar, ya lo tendríamos hecho. Y luego, además de eso, por ejemplo, por cada hora que estamos sentados, levantarnos y hacer 10 sentadillas. Que vendría a ser, por ejemplo, levantarse y sentarse en la silla, en el sofá, en el asiento, donde estemos. Es ir incorporando la actividad física, por ejemplo, con lo de las sentadillas. Si lo hacemos a ritmo tranquilo y, por ejemplo, nos ponemos y decimos, vale, pues voy a hacerlo. Voy despacio, bajo despacio. Lo hago 10 veces, 10, 12 sentadillas. A lo mejor estoy un minuto tranquilamente haciendo sentadillas. Un minuto por 8 veces al día, porque estamos unas 8 horas sentados o sentadas al día, son 8 minutos diarios de actividad física, de sentadillas. Eso, si lo extrapolamos a un año completo, son casi 50 horas de sentadillas en un año. Casi 50 horas. Imaginaos. Y, además, eso no solo va a mejorar el corazón, nuestro sistema cardiovascular. Además, nos va a dejar unos glúteos fantásticos, maravillosos, que a todos nos encanta. Y vamos a tener más fuerza, más vitalidad, más energía. Y yo te iba a preguntar, imagínate que hay alguien ahora que nos está escuchando y dice, qué pereza, por Dios, qué perezón. Ahora, moverme, andar. Defiéndeme en una frase, ¿por qué es tan importante esto, Miguel? Defiéndeme en una frase, ¿por qué es importante moverse cada día? Pues fíjate, Sergio, para eso yo animo a todas las personas que nos están viendo que cierren un segundo los ojos, los cierren unos segundos y se visualicen con 80, 90 años cómo es su vida. Si no han hecho nada de ejercicio físico, además, si han comido mal, no se han cuidado y acaban estando en una cama sin poder moverse. ¿Y qué les dicen a sus familiares? Que van a visitarle de vez en cuando simplemente para ver qué tal están. Pero estás ahí en la cama, no puedes dar un paseo con tus nietos si los tienes, incluso con tus hijos. No, no puedes. Yo animo a las personas a que piensen en eso y que reflexionen realmente qué futuro quieren. Por ejemplo, esta mañana que te lo he comentado antes, he estado leyendo tu libro Vivir sin Miedos y ahí comentabas que muchas veces tu futuro se va decidiendo también con los libros que lees. Entonces, en este caso, tu futuro se va decidiendo con las acciones que vas tomando día a día en cuanto a actividad física, entrenamiento, alimentación, yo que sé si ves la televisión o no, qué canales, en base a todo eso. Entonces, que la gente piense en cómo quieren que sean sus 10 últimos años de vida. Porque a veces es interesante ver la diferencia de cómo va a ser nuestra vida dentro de unos años porque ahora nos parece todo genial. Mira, pues yo, aunque coma mal, aunque no entrene, pues voy tirando. Pero ¿y dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30, qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir ahí? Entonces, vamos a cuidarlo desde ya. Es muy buen ese ejercicio. Mira, cuando escribimos el libro El Sorprendedor, no voy a entrar ahora en eso, pero es un mundo, es la tierra de los sorprendedores, donde montan negocios sorprendentes. Y hay una persona que montó un negocio que se llama Menos 10, que te permite acceder a visualizar los 10 últimos minutos de tu vida. Para de alguna manera tener una especie de flash forward, como un viaje hacia adelante, para ver qué es lo que va a pasar con tu existencia si sigues por el camino por el que vas. Así que me gusta esa idea. Estábamos que la salud tiene varias facetas, la emocional, la espiritual, la energética, la mental y la física. Y dentro de la física hemos empezado por la actividad física, por moverse, por andar, subir escaleras. Venga, me tienes convencido. Me faltan dos. ¿Cuáles son las otras dos facetas que he de cuidar? Una de ellas es sin duda el entrenamiento. Yo soy un fiel defensor de entrenar. Un entrenamiento programado, que sepamos cada día de la semana aproximadamente qué es lo que vamos a hacer. Y que en ese entrenamiento haya sí o sí entrenamiento de fuerza. Esto es imprescindible y puede ser con el propio peso corporal. Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, en el máster de desarrollo personal, en la asignatura, hay muchísimos vídeos. Bueno, tú sabes todos los que hay ahí con rutinas. Hay un gimnasio virtual literalmente. O sea, hay un gym virtual con más de 100 vídeos que tú generosamente preparaste para nuestros alumnos. Así que sí, sí, vamos. Eso es. Y lo hice con todo el cariño para que las personas que entren pues lo tengan todo ahí. Entonces, esa es una vía. Podríamos llamarlo la vía rápida. ¿Qué hacer exactamente cada día? Está ahí explicado. Porque recomiendo combinar entrenamientos de fuerza con entrenamientos cardiovasculares. Y hay otra opción que es, oye, pues yo a día de hoy lo que quiero son vídeos gratuitos en internet. ¿Tienes algo? Sí. En el canal de YouTube Miguel Camarena Salud hay muchos vídeos para poder hacer rutinas en casa, incluso sin material. Hay rutinas explicadas por si alguien tiene gimnasio para saber cómo entrenar. Entonces, lo que sí es imprescindible es entrenar fuerza y hacer entrenamiento cardiovascular. Yo esto sí que lo veo clave. Y, por supuesto, fortalecer el core, que es esa zona de abdomen, lumbares, glúteos. Porque esto nos va a dar estabilidad. Nos va a prevenir problemas de espalda. Nos va a ayudar a mejorar la postura corporal. Nos va a hacernos sentir mejor en el día a día. Es entrenamiento de fuerza, mínimo 2-3 veces por semana. Entrenamiento cardiovascular, también mínimo 2-3 veces por semana. Que puede ser salir en bici, nadar. Se puede hacer en formato HIIT, que es entrenamiento intervalico de alta intensidad. O entrenamiento de larga duración y baja intensidad. Aquí no puedo dar algo muy general porque depende de cada persona. Lo que sí recomiendo es que la gente entrene fuerza y entrenamiento cardiovascular. Eso sí. Yo tengo que reconocer que no he sido consciente hasta hace poco de la importancia del entrenamiento de fuerza. Es como que mi cerebro lo había pasado desapercibido. Y, de hecho, te reconozco públicamente que lo entendí gracias a ti, Miguel. Cosa por la que te estoy, de verdad, profundamente agradecido. Es como que mi cerebro no lo había... O sea, hasta que estuvimos trabajando en tu asignatura... O sea, lo conocía, está bien, no sé, como el que oye llover, ¿no? Pero es verdad que ahí dije, esto es realmente importante. Aprovecho también para compartir aquí no solo las cosas en las que acierto, sino también en las que me equivoco, ¿no? O en las que se me han pasado por alto varios años en mi vida. Así que te agradezco eso. ¿Actividad física, entrenamiento y qué nos quedaría? Nos queda la parte de alimentación, que yo lo englobo también, la parte física. Aunque todas afectan a todas. Es decir, no me gustaría que nadie pensara que son parcelas. Todo está inconectado. Al final, que tú medites mejora también el físico, porque estás más tranquilo, más relajado y el sistema hormonal está mejor. O que tú cuides la alimentación también mejora la mentalidad. ¿Por qué? Porque al final incluso los pensamientos se generan muchas veces de lo que comemos. Afecta. De hecho, esto está estudiado. Todo está interconectado. De todos modos, yo en la parte física sí que vería muy claramente esas tres. Entrenamiento, actividad física y alimentación. Y dentro de la alimentación hay un concepto que tú manejas, que yo lo comparto, por cierto, y es el de que no hay alimentos neutros. Yo, de hecho, tengo una broma y es que cuando entro en un supermercado, me imagino, de hecho, cuando entramos en un supermercado en casa tenemos esta broma como de, cuidado, entramos en un campo de batalla. Esto es un campo de batalla en el que nos están bombardeando, hay muchísima munición y podemos salir heridos en cualquier momento. Así que extrememos la precaución y vayamos con mucho ojo en este campo de guerra. Y tú hablas de, tengo esta broma del campo de batalla del supermercado, tú hablas de que no hay alimentos neutros. Me encantaría que explicaras esto, Miguel. Sí, yo lo veo totalmente así, estoy totalmente también de acuerdo contigo y es verdad que hay que ir primero al mercado, al supermercado, sobre todo al supermercado, que el 80% de lo que hay ahí es enfermable, podríamos llamarlo así, y muy poquito saludable. Yo considero que hay alimentos y comestibles, los alimentos alimentan, los comestibles se comen pero no alimentan y luego podemos ingerir algo saludable o enfermable. ¿Quiere decir esto que no podamos consumir nunca nada enfermable? Pues no pasa nada, no, no, se puede consumir alguna vez, de hecho tenemos hígado, tenemos riñones que nos ayudan a depurar ciertas cosas que no deberíamos ingerir con regularidad. Entonces, si alguien quiere darse un capricho, lógicamente se puede dar el capricho. ¿Por qué? Porque a lo mejor por no darte ese capricho, empiezas a tener mucho más estrés, que te lleva a elevar mucho más el cortisol y acabas gritándole a tu pareja. Por poner un ejemplo así, que yo animo también a que las personas se inviertan en aprender gestión emocional, eso también. No obstante, también digo que no está mal el darse algún capricho de vez en cuando y ese hambre emocional, porque tenemos hambre real y emocional, el hambre emocional también se siente. Lo que pasa es que muchas veces se puede nutrir con un abrazo, una sonrisa, escuchar música clásica, meditar, hacer algo que nos relaje, que nos guste y que nos apetece igualmente nutrir ese hambre emocional o solventarla o cubrirla con algún alimento o algún comestible. Mejor dicho, pues ya está, te lo comes y ya está. Si es de vez en cuando, tampoco va a pasar nada. ¿Tú estás de acuerdo, Miguel, con la regla del 80-20? Si el 80% de lo que como lo hago con sentido, el 20% puedo ser un pelín más flexible. ¿Tú estás de acuerdo con este principio? Sí, yo estoy de acuerdo con ese siempre y cuando se haga bastante ejercicio y actividad física y demás. Si pasamos por una época en la que por la razón que sea hacemos menos ejercicio, lo subiría a 90-10. Pero sí que yo soy partidario de, oye, 90% alimentación saludable, alimentos de verdad, y un 10%, a lo mejor algún caprichito, algún comestible, que ojo, el 10% no es el fin de semana como lo que me dé la gana y luego de lunes a viernes me cuido. Esto no funciona así. Además, no soy partidario de los famosos cheat meals, ¿no? De planificar, no, el sábado voy a comer lo que me dé la gana. No, porque al final esos cheat meals que se llaman, que es como esa comida totalmente libre, ya te va a venir. A lo mejor que vayas a algún cumpleaños o que quedes en una comida improvisada. Entonces, no busques. Simplemente, si se da la ocasión de vez en cuando, pues ya está. Te das el capricho y listo. Eso es lo que yo recomiendo. Pero siempre que vayas a llevar algo a la boca, ¿es saludable? ¿Es enfermable? Vale, me lo tomo con consciencia. Está en el punto que sea. Seguimos avanzando, Miguel. Ya me queda claro que de las diferentes áreas que componen la salud, la física, la cuido con el entrenamiento, con la actividad física, con la alimentación. Pero aún así hay muchas personas que ahora estarán diciendo, o sea, sí, pero no. Venga, vale, ya sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta hacerlo. Me parecéis convincentes ahora, pero en cuanto vaya a la despensa o a la cocina, no. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre, de nuevo, sobre la importancia de cuidar la salud. Y yo sé que tú a veces lo explicas con una metáfora de, oye, a veces estaríamos dispuestos a hacer por los demás cosas que no estaríamos o que no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Así que yo te invito a que nos compartas esta idea que creo que es tan valiosa y tan inspiradora. Qué bonito eso, Sergio. A mí me encanta. Yo recomiendo a todas aquellas personas que nos están viendo que tengan un para qué a la hora de cuidar el cuerpo, la salud, también, lógicamente, un para qué. Y ese para qué a veces nos cuesta encontrarlo. Entonces, una herramienta que yo utilizo mucho también con alumnos y alumnas es buscar el para qué del para qué del para qué así siete u ocho veces. Entonces, es preguntarnos, oye, ¿y para qué quiero cuidarme? Pues a lo mejor no sale. Pues mira, para verme mejor en el espejo. Bueno, pues a lo mejor no es tan motivante. ¿Y para qué me quiero ver mejor en el espejo? Dices, ah, pues mira, la verdad es que quiero tener más energía y más salud. ¿Y para qué quiero tener más energía? Pues mira, para poder pasar tiempo de calidad con mi pareja. Uy, eso me gusta mucho más. ¿Y para qué quieres pasar tiempo de calidad con tu pareja? Pues mira, porque esto va a mejorar la relación y seguro que yo me voy a sentir mejor. Además, estaré mejor con la familia y voy a ser un ejemplo para la humanidad. Ostras, pues eso ya es otro nivel. Pues ya tenemos el para qué mucho más definido. Y luego, para darle otro nivel más a ese para qué, vamos a buscar un para qué que nos involucre a uno mismo, a la familia, al entorno y la humanidad. Es decir, yo, por ejemplo, lo tengo claro, yo hago ejercicio físico y cuido la alimentación porque me amo realmente y quiero que esté cuidado el templo del alma, que es el cuerpo, también porque esto favorece a las personas de mi alrededor porque se genera un efecto dominó y si yo me cuido, estoy mejor emocionalmente con la familia y además tienen mejores hábitos al final. Como decía Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo. Al final, si te ven bien, te ven feliz, te ven a gusto y ven lo que comes y demás, mucha gente se anima a comer más sano, a hacer ejercicio. A mí me pasa, por eso lo comparto tanto por Instagram y para la humanidad también. ¿En qué beneficia la humanidad? Pues el estilo de alimentación, por ejemplo, que llevo yo, el estilo de vida, es más respetuoso con el medioambiente, con los animales, también genera un efecto dominó porque además yo en mi caso lo comparto por Instagram, por YouTube, por todos lados y eso anima a que muchas personas lo hagan. Entonces tengo clarísimo el para qué me cuido. Ahora bien, una pregunta, ¿para qué te cuidas tú? Esto se lo pregunto a las personas que nos están viendo, que si lo quieren escribir en un comentario, pues será maravilloso leerlo. Está muy bien. Oye, yo sigo con esta persona que a lo mejor nos está escuchando y que sigue diciendo, va, todo esto está muy bien, pero me da como pereza y nos dice esta persona prototípica, ¿no? Que dice, ¿y cómo cuido yo esto en lo social? Miguel, todo esto está muy bien, pero es que resulta que mañana, que es viernes, tengo el cumpleaños de mi mejor amigo, de mi novia, de mi cuñado, yo qué sé. Y claro, yo llego allí y hay patatas fritas y las patatas bravas y yo qué sé, y la tapa de no sé qué y tal. A mí me gustaría, Miguel, que nos contaras dos cosas, si te apetece. La primera, ¿cómo gestionas tú esto? Siempre creo que escuchar la experiencia de otra persona es siempre inspirador. Nosotros en el Instituto de Pensamiento Positivo, sabes que manejamos mucho la herramienta del Mastermind, tú y yo compartimos también esta herramienta. Creo que es muy bonito hablar desde la experiencia de uno. Y luego, ¿qué consejo le darías a una persona, no ya tanto de tu experiencia, sino de lo que has oído de otras personas? O sea, oye, ¿cómo gestionamos esto en lo social? ¿Tu experiencia y qué consejos le podrías dar a otros? Yo en lo social, siempre que voy a alguna comida, una cena, algún sitio donde sé que va a haber bastante comida ultraprocesada, por ejemplo, y somos humanos, a veces te apetece. Entonces, para que me apetezca menos y vaya más saciado, siempre en la mochila llevo varias piezas de fruta y una botellita de agua. Y antes de entrar al lugar que sea, pues me tomo mis piezas de fruta, me tomo, pues, una botellita de agua y eso me ayuda a llegar mucho más saciado. Entonces, aunque coma algo, ya comeré, voy a comer mucho menos. Y siempre, antes de cualquier evento social, yo lo hago realmente antes de cada comida, de cada cena, de cada momento, unas respiraciones profundas. Siempre que voy a comer o voy a hacer algo o voy a leer, incluso, tres respiraciones profundas y así estoy más tranquilo. Y hago, en este caso, una comida mucho más mindful eating, que se llama, pues, estar más presente. Y a mí me ayuda mucho a estar más tranquilo y a no pasarme muchas veces con esto. ¿Y qué le dirías? Esa es tu experiencia. ¿Alguna otra idea que tú no practiques pero que hayas escuchado que funcione? Porque imagínate que hay una persona que de repente dice, mira, está bien, pero a mí sí me apetece tomarme un vino o sí me apetece compartir este rato con mis abuelos o con mi familia o con quien sea. No sé, algo que le puedas decir que sea útil, además de la de comer antes, que, por cierto, aprovecho para decir que yo lo hago también, Miguel. Esto no lo teníamos preparado, pero yo por sentido común lo hago. Yo cuando voy a comidas, a eventos sociales, me suelo tomar antes un batido verde. Y eso hace que si llego y no puedo tomar nada, pasaré un pelín de hambre y ya me va bien. Y si llego y puedo tomar algo, bueno, puedo, decido tomar algo, sé que tomaré menos cantidad. Así que aprovecho para compartir aquí que yo ese truco también lo hago. ¿Alguna otra idea, algún otro consejo para ir a este tipo de eventos? Sí, a mí me encantaría destacar que realmente si es un evento de vez en cuando, pues tampoco habría que hacer nada. Es decir, no pasa nada. Si es muy puntual, una vez al mes o así, el problema viene que sea un evento diario o varios eventos a la semana. Ahí sí, quizás nos puede ayudar, no a todo el mundo, pero a lo mejor así a muchas personas, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente yo lo llevo practicando muchos años ya, solo hago comida y cena y algunos días solo ceno. A mí personalmente me ha venido genial. Esto no quiere decir que a todo el mundo le venga genial. Me ha ayudado a regular el apetito. Yo antiguamente tenía hambre cada tres horas, dos, tres horas y comía todo el rato. A día de hoy no tengo hambre, hago una comida a las tres, más o menos, dos y pico, tres, otra a las ocho y media o nueve y ya. Y tan feliz. Y otros días solo hago la cena. Eso me ayuda mucho. Entonces, personas a lo mejor que tengan que ir a muchos eventos sociales, quizás esto lo pueden practicar y les puede ayudar. Y siempre que lleguen a un sitio así, sí o sí, de todo lo que haya, empezar por lo más saludable que vean. Eso es lo primero. Que, yo qué sé, imagínate que dan algo de fruta o un gazpacho. Empezar por ahí. Y cuando ya hayas tomado bastante de eso, pues después te das el caprichito que quieras y al final, porque como empieces con los dulces, no terminas. Y eso no terminas. Entonces, pues ya cuando has comido bastante, pues al final un dulcecito y ya está. O lo que te apetezca realmente. Yo aprovecho para decir aquí también que lo contaba en el directo del otro día. Si a alguien le interesa este tema, hay un directo colgado en nuestro canal que hice antes de ayer sobre 10 cosas que he aprendido sobre alimentación. Y una de ellas, Miguel, yo hago esto también. Yo si como fuera es muy fácil que no cene. O si ceno fuera es muy fácil o ceno algo de más, incluso aunque sea en casa, es muy fácil que no desayune. Y esto a mí personalmente me llena de energía. Yo lo que hago, lo digo aquí por si a alguien le inspira, yo no sigo ninguna regla salvo esta. Me levanto, bebo agua y si tengo hambre me puedo comer un buey. Es decir, si tengo hambre comeré. Pero lo que me he dado cuenta es que de manera natural, muchísimos días, especialmente ahora en verano, muchísimos días no tengo hambre. Y la cantidad de energía que uno se ahorra corporalmente de procesar toda esa comida es impresionante. Es que esto hasta que uno no lo prueba, es antiintuitivo, pero cuando uno lo prueba, se da cuenta de la cantidad de energía extra que tiene por saltarse alguna comida de vez en cuando. Bueno, vamos a entrar en la recta final de esta entrevista, Miguel, y vamos a hacer un juego. Yo te voy a dar algún mito sobre deporte y cuidarse y tú me lo respondes. ¿Te parece? Perfecto. Genial. Es que la gente tiene y tú me dices tu opinión. Entonces yo te digo, mira, yo he observado que muchas personas dicen, yo me quiero cuidar para perder peso. Me gustaría saber qué opinas tú de eso. Pues que bueno, como inicio está bien, pero ¿qué va a pasar cuando hayas perdido ese peso? ¿Ya no te cuidas más o qué pasa ahí? Eso es lo que ocurre muchas veces, que la gente como tiene un objetivo así de... No, voy a llegar a este peso. ¿Y después qué? ¿Cómo has ido? ¿A base de fuerza de voluntad o a base de cambio de hábitos? Porque si es a base de cambio de hábitos, maravilloso, luego eso lo mantendrás. Pero si has ido a base ahí de fuerza de voluntad y con la dieta de la alcachofa y solo has comido alcachofa un montón de tiempo, luego viene el famoso efecto rebote, que no es más que has seguido con la misma mentalidad que tenías antes y no puedes seguir con la dieta de la alcachofa toda la vida. Entonces vuelves con tu mentalidad anterior, esa mentalidad genera unos pensamientos, que genera unos sentimientos, que genera unas acciones y unos resultados, que es que vuelves a estar como antes. Entonces, no a la dieta de la alcachofa y si a... Mira, nosotros en la asignatura de educación nutricional que imparte Ada García Koch, trabaja con este asunto de no a la dieta. O sea, es aprende a comer, pero no te pongas dieta. De hecho, mucha gente le llega a su consulta y le dice, oye, hazme una dieta. Y dice, no, no, no. O sea, conmigo no vas a tener dieta. Pero entonces como adelgazo y es aprendiendo a comer, aprendiendo a pensar, aprendiendo a nutrirte, que es lo que tenemos que aprender. Oye, seguimos. Mitos. Lo hago para estar guapo, para ligar más, para verme mejor. Yo me voy a cuidar para esto. No sé qué tienes que decir a las personas que hacen esta afirmación. Pues está estupendo. Es genial. Te abres la puerta para entrar y luego yo animo a las personas a que se queden. Ya no solo con eso, porque eso es la consecuencia. Al final va a ser una consecuencia. Si tú te cuidas, vas a sentirte mejor, vas a elevar tu autoestima porque te vas a ver cada vez mejor. Esa elevación de la autoestima, incluso ya te vas a ver más guapo y eso va a hacer incluso que seas más guapo o más guapa. Entonces, está genial. Pero luego quédate por esa parte de salud también, que es maravillosa. Además, vitalidad, más energía y ser un ejemplo para la pareja, para los hijos si se tienen, para familiares, el entorno, amigos. Así que yo animo a eso, a que es genial como puerta de entrada y luego seguir. Tú me has dicho en muchas ocasiones que algunas mujeres piensan que si entrenan o si se cuidan, se pondrán demasiado musculadas, que no se verán guapas, no se verán atractivas. No sé qué tienes que decir hasta respecto. Es muy típico. Llegan muchas personas siempre que me escriben y me dicen, Miguel, pero es que dices que hay que entrenar fuerza y si me pongo como Hulk, yo me pongo fuerte muy rápida. Y no quiero estar como Hulk, no quiero ser una cachas. Y yo, mujer, no te preocupes, de verdad, que se queda un cuerpo también súper bonito y no vas a desarrollar muchísima masa muscular de primera porque no funciona así. Realmente no es tan fácil como parece. Así que no os preocupéis, de verdad, que no vais a ganar muchísima masa muscular. Oye, otra. Para perder grasa hay que hacer más de 40 minutos al día de cardio. Esto es algo que también muchas personas afirman. Yo, sin ser experto en el tema, lo he escuchado. ¿Qué tienes que decir hasta respecto, Miguel, como experto que eres en este asunto? Es falso. Realmente, incluso con actividad física más entrenamiento de fuerza y una buena alimentación, descanso y mentalidad, ya se pierde grasa corporal si es lo que buscamos siempre y cuando haya un déficit energético. Esto, no me gusta hablar solo de calorías porque no funciona solo así. Además, yo estoy profundizando, investigando mucho más y no es solo lo que comes. Es, oye, de lo que comes, cuánto digieres, cuánto absorbes, cuánto metabolizas. O sea, que no es solo lo que comes. Hay muchos procesos entre medias. Así que yo lo que puedo decir aquí es que realmente es un mito. Si lo haces, genial. Puedes hacer más de 40 minutos de vez en cuando corriendo, en bici, remando, de la manera que sea. Es maravilloso. Pero que la gente sepa que incluso con entrenamiento de fuerza, algo de actividad física, buen descanso y buena alimentación, se puede perder grasa corporal siempre y cuando haya ese déficit energético. Muy bien. Oye, te voy a pedir para cerrar tu top 3 de objeciones a cuidarse, a cuidar de la salud. Yo sé que tú te dedicas a esto, tienes miles de clientes, de alumnos. Me encantaría que me compartieras el top 3 de excusas para no cuidarse. No sé, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo un gimnasio, no tengo hijos. No sé, no sé. ¿Cuáles son tus top 3 así intuitivamente? De toda la... En inglés hay una palabra técnica para esto que es bullshit, ¿no? Que es como de toda la bullshit que te cuentan para no entrenar, ¿cuáles son las top 3 que te cuentan, que sueles escuchar? Con el número 3, o sea, vamos... De 3 a 1. A ver, con el número 3... Pues con el número 3 tenemos... Es que no puedo ir al gimnasio. ¿Cómo voy a entrenar? No puedo ir al gimnasio. Me pilla muy lejos. Esto me lo dicen mucho. Y la respuesta es... Que no pasa nada, que puedes hacer ejercicio en casa. ¡Qué maravilloso! Hay un montón de rutinas para poder entrenar en casa, incluso sin material. Y también a lo mejor quieres con algo de material en casa, unas mancuernas, un TRX, unas bandas de resistencia para darle variedad. Pero de verdad que no pasa nada, que se puede entrenar en casa y con unos resultados excelentes. Así que, objeción resuelta. Que no me la ponga nadie más ya. Con el número 2... ¡Uy! Con el número 2. Es que, claro, tengo hijos, estoy muy liado... Claro, ¿cómo lo voy a hacer con hijos? Y además, esto con la alimentación igual, ¿eh? Pero, claro, es que ¿cómo no voy a tener magdalenas en casa teniendo hijos? ¿O cómo no voy a tener las galletitas de dinosaurios en casa si tengo hijos? Y es, madre mía, precisamente porque tienes hijos, no las tengas. Es que, no sé, pones excusas cuando realmente deberían ser razones para no tener eso ahí. Y hacer ejercicio y cuidarse. Que vean un ejemplo en ti. ¿Qué quieres? Que tus hijos el día de mañana digan, ah, pues mis padres me decían que había que hacer ejercicio, pero nunca les voy a hacer ejercicio. ¿O quieres ser ese ejemplo que les va a impulsar a moverse y a disfrutar de entrenar y de correr y de saltar y de todo esto? Pues, al final, que sean un motivo, que no sean una excusa, por favor. Y con el número 1 de excusas de bullshit para no hacer deporte, llega... No tengo tiempo, es que tengo mucho que hacer. Es que yo me levanto y, claro, pues tengo que ir corriendo y ya al trabajo y luego tengo por la tarde que hacer no sé qué y tengo que ir a ver a no sé quién. Bueno, famoso no tengo tiempo. Y la respuesta es que no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. De hecho, yo no conozco, no sé, a lo mejor tú, Sergio, conoces a alguien. ¿Conoces a alguien que te diga, no, es que yo no tengo tiempo para dormir? A mí eso de dormir, no tengo tiempo. Yo estoy todo el día trabajando y tal. Bueno, en ciertos ambientes está hasta bien visto. O sea, esto también, que tú y yo lo sabemos. En ciertos ambientes, cuanto más liado estás, parece que más estatus tienes. Cuando, en realidad, desde mi punto de vista, el estatus te lo da elegir, el verdadero estatus, te lo da el ser capaz de elegir cada día que quieres dedicar tu vida. Ese es el verdadero estatus. Dicho esto, no conozco a nadie que no duerma. O que te digan, no, no, yo, Sergio, no tengo tiempo para comer. Yo, en mi día, no como porque es que no tengo tiempo. No como nada. Pues, realmente, cuando algo es importante, lo haces. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. De hecho, yo animo a todas las personas que nos ven que miren en el móvil, en tiempo de uso, que hay aplicaciones, en tiempo de uso, cuánto tiempo pasan en WhatsApp, cuánto tiempo pasan en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y, ojo, que esto no quiere decir que no estés ahí. De hecho, por ejemplo, algunos de los directos tuyos de estos días, Sergio, yo los he visto entrenando. Entonces, me pongo de fondo tu voz y, mientras te escucho, pues, voy haciendo ejercicio, voy entrenando, salto a la comba. Se puede hacer un dos en uno. Esto es una solución para personas que, de verdad... Cada día, Miguel. No, cada día, todos los días, mientras hago un poquito de deporte, todos los días estudio, mientras hago un poquito de deporte, sistemáticamente, siete días a la semana. Maravilloso. Pues, al final, eso es genial, porque empiezas a asociar el hacer ejercicio a un hábito que ya tienes incorporado. Entonces, este es mucho más sencillo. Pues, de todas las preguntas que nos han entrado, Miguel, para ir cerrando, me voy a quedar solo con dos. Las respondemos brevemente. La primera es, ¿qué opinas de los suplementos nutricionales? Que es un tema, como sabes, complejo. No vamos a entrar a debatir. Dame tu titular y que luego cada uno, como siempre, tire por un lado o por otro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues, hay una pirámide, que es así, de más importante a menos importante, a la hora de perder grasa o ganar masa muscular, por ejemplo. En la base están las calorías, es decir, pues, si tú quieres perder grasa, pues, habrá que ingerir menos de lo que el cuerpo necesita. ¿Qué quieres ganar masa muscular? Ingerir más. Luego están los macronutrientes, que son, sobre todo, carbohidratos, lípidos, proteínas. Luego están los micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Un poquito más arriba y menos importante es el número de comidas al día y el momento en el que se come. Y en la puntita, lo menos importante de todo, lo más pequeñito, es la suplementación. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de pensar en suplementación, vamos a la base, vamos a aplicar Pareto 80-20, que 20% de acciones me van a dar el 80% de resultados. Voy a ir a ese 80-90% de alimentación saludable y 10% de algún caprichito. Voy a hacer ejercicio, actividad física, las sentadillas por cada hora que estoy sentado. Y ya con eso vamos a tener cubierto casi todo. Ahora bien, sí que hay una suplementación importante que para personas veganas, vegetarianas o personas que consumen muy pocos productos de origen animal, es la vitamina B12. Es así que es importante ingerirla, sobre todo cianocobalamina, es un formato de vitamina B12. No voy a entrar mucho porque eso es ámbito de nutricionistas, aunque en el equipo también tenemos nutricionista, Miguel Cabrera Salud, y por eso tranquilamente doy los datos porque lo hablo mucho con él. Pero bueno, que la B12 sí es importante, en algunos casos puede ayudar también la vitamina D, sobre todo en personas que no les da casi el sol, a lo mejor que viven en Inglaterra o en otros sitios que no les da casi el sol, pues ahí también es interesante. Incluso hay nutricionistas que dicen que toda la población se debería suplementar con vitamina D. El citrato de magnesio es otra bastante interesante porque antiguamente se abonaba siempre con las heces animales y las verduras, por ejemplo, pues tenían magnesio. A día de hoy, ¿qué pasa? Que se abona con un compuesto químico muchas veces, se llama el 15-15-15, que no tiene magnesio y claro, no acaba llegando magnesio a las verduras. Entonces, puede ser interesante. ¿Yo con qué me suplemento? Hablando desde la experiencia, me suplemento con vitamina B12 y con citrato de magnesio. Y ya. Y ya está. Con nada más. Muy bien. Y por último, nos dicen por aquí si puedes dar algún ejemplo de un día promedio tuyo de alimentación, si te apetece compartirlo, Miguel. No el día mejor ni el día peor. Un día promedio, un día normal, ¿cómo podría ser? Más o menos. Pues hago dos comidas, la comida y la cena. Siempre la comida empieza con vegetales. Pueden ser o verduras asadas o puede ser una ensalada, un puré de verduras, un gazpacho, lo que sea. Siempre con vegetales. Y luego lo segundo, pues va variando. A veces son lentejas con verduras, otras veces judías con verduras, garbazas con verduras, guisantes con verduras. Otro día puede ser quinoa con verduras. Otro día pueden ser falafel, hecho al horno, con verduras también. O... Bueno, a quinoa creo que la he dicho. Arroz integral con verduras también puede ser un segundo plato. Y de postre, alguna onza de chocolate negro. Y ya, no tiene mucho más misterio. ¿Y la cena? Pues igual que la comida. Menos cantidad normalmente, pero empieza con la fuente de verduras y luego una fuente que tenga algo de proteína y algo de grasa. Pero no voy mirando ni carbohidratos, lípidos. No lo voy mirando. Realmente sigo una alimentación muy instintiva porque no creo que, por ejemplo, los griegos, que podéis ver las esculturas, no creo que estuvieran pesando la comida ahí en subbalanzas y viendo, ah, no, tantos gramos de proteína. No, pues comían sano, ya está, comían sano, hacían ejercicio, se movían, punto. Entonces vamos a por una alimentación más instintiva. Que, ojo, si alguien quiere contar calorías es genial y sobre todo durante una semana porque algo que nos ocurre al ser humano es que tendemos a sobreestimar lo que creemos que quemamos entrenando y a infraestimar las calorías que ingerimos. Creemos que ingerimos 2.000 calorías cuando ingerimos 3.000 de verdad, en realidad. Entonces durante una semana está bien apuntar todo y contar calorías para ver realmente qué está ocurriendo en la realidad. Porque nuestro cerebro nos engaña. Porque estamos en piloto automático mucho tiempo y vamos a la nevera, abrimos y cogemos cosas y por la noche no nos acordamos de que lo hemos hecho. Entonces es interesante durante una semana para medir. Pero vamos, que mi alimentación es tan sencillo como eso. Según me levanto solo es un vasito de agua y a veces un café o un té y ya hasta la comida nada y luego la cena. Es curioso, Miguel, como cuando hablas con diferentes personas que hemos trabajado los mismos ámbitos de manera instintiva o no o preparada, pero básicamente todos vamos llegando hacia la misma conclusión. De la misma manera que todos los ríos tienden al mar, todas las personas que se trabajan su desarrollo personal en el directo de hoy, en este caso la alimentación, vamos llegando aproximadamente a las mismas conclusiones, lo cual me llena de alegría. Miguel, ¿dónde te encontramos? Además de en el máster, que ahora hablaremos de eso, si alguien se ha sentido inspirado y quiere educarse contigo, trabajar contigo, formarse contigo, ¿cómo lo hace? En Miguel Camarena Salud es fácil encontrarme por todos lados, Instagram, YouTube, por todos lados. También tenemos una revista gratuita que hacemos cada X meses en miguelcamarenasalud.com barra revista, pues lo tienen, o un reto en miguelcamarenasalud.com barra reto, para empezar con un reto de 14 días de empezar a cuidar esa parte de entrenamiento y demás. Así que sencillo, miguelcamarenasalud.com barra reto. Y mi recomendación, que entren al máster de desarrollo personal y así ya se llevan todo el pack. Pues si alguien quiere apuntarse a master de desarrollopersonal.com abrimos edición en julio, Miguel es nuestro queridísimo profesor de la asignatura de cuerpo, donde no solo te vas a encontrar un gym virtual, un gimnasio virtual con unas 100 clases dirigidas por Miguel, sino además vamos a explicar un montón de temas, algunos de los cuales hemos hablado hoy, como todo el tema del entrenamiento de fuerza, el aeróbico, cómo perder grasa y un montón más de temas interesantes. Si te apetece seguir estudiando con nosotros, aprendiendo con nosotros en el mes de junio, ve ahora, corre a www.eventotransformatuvida.com Ahí te enteras de todos los directos que vamos a hacer. Vamos a hacer directos solo para esa comunidad y además la última semana de junio voy a compartir contigo una formación de 4 vídeos en el que hemos cogido el máster de desarrollo personal, lo hemos comprimido en 4 horas, en la última hora, disclaimer, vamos a ofrecer una oferta para participar del másterdesarrollopersonal.com para que quien quiera seguir trabajando y estudiando con nosotros pueda hacerlo, pero en cualquier caso te llevas 3 horas y pico de verdad de una formación de primera calidad que me hubiera encantado descubrir a mí hace un montón de años. Lo hemos preparado con todo nuestro cariño siguiendo la línea Instituto Pensamiento Positivo. Llevamos 10 años subiendo vídeos gratis, dando información gratis, llevamos, es como en la esencia de IPP está dar formación gratis y luego quien quiera seguir estudiando con nosotros que se apunte a los programas formativos y lo seguimos haciendo ahora en este mes de junio en www.eventotransformatuvida.com Así que si te ha gustado este directo con Miguel Camarena ya sabes, sigue a Miguel Camarena, vete a su Facebook, vete a su Instagram no solo porque sea un gran profesional que lo es sino porque es una bellísima persona. Miguel, gracias de corazón por dedicarnos este rato, seguimos viéndonos, seguimos aprendiendo, gracias de corazón, hasta pronto. Muchas gracias a ti Sergio y a las personas que nos han visto. Un abrazo. Chao, chao.